Estas son las 8 cartas más jugadas de Clash Royale y hoy vamos a ponerlas en un mazo y vamos a jugar con ellas, así que comencemos Pero que pasa chavales, que tal, todo bien, me alegro mucho, como siempre ponedlo en los comentarios, que yo me preocupo por vosotros hombre Y como os he dicho antes, este es el mazo con las 8 cartas más conocidas y vamos a probarlo Nuestro objetivo va a ser ganar una partida Vamos a desearle buena suerte Y esperar a que saque Vale, vamos a sacarle una Valkiria aquí abajito Pero vamos a sacarle también un mazo caballero, aquí, boom ¡No ha llegado a la torre! Vamos Valkiria Y un mini P.E.K.K.A. desde aquí atrás Por favor Aguanta, mini P.E.K.K.A. Boom ¡Vamos, mini P.E.K.K.A! ¡Vamos, mini P.E.K.A! Bueno Se lo mata a la torre Y aquí, unas flechitas Y adiós, lanzafuegos Vale Vamos a esperar a ver que saca Y como veo que no estoy sacando nada No, sí que ha sacado algo Voy a sacarle aquí un principito Uh, buena esa, pero Voy a sacar, a esperar un poco aquí Perfecto Y aquí Valkiria Y ejército de esqueletos mejor Ahí Ahí No sé ni por qué he sacado Valkiria teniendo ejército de esqueletos No me he dado cuenta de que lo tenía Y va a sacar el mega caballero Porque está ahorrando Me he puesto lo que queréis Y aquí saca el mega caballero Después de la bola de fuego Nada, nada, nada No he sacado el mega caballero Me ha traicionado Entonces espera un pelín Que pasa el lanzafuegos Y ya está ¿El tronco en teoría la debería matar? No Pero la torre sí que la mata Así que Boom Va a sacar un mini P.E.K.K.A. Y un mega caballero atrás Aquí Delante, perdón Boleta de fuego Y creo que ya tomamos torre Ya tomamos torre 54 Sechitas y ya está Ya tomamos torre Perfecto Perfectísimo Ejército de esqueletos Oh, bola de fuego Bueno Vamos aquí Mini P.E.K.K.A. Y tronco Por si nos saca algo Para su contra No Vamos Mini P.E.K.K.A. Confía en ti Esta partida Muy seguramente la ganemos Boleta de fuego B.E.K.K.A. B.E.K.K.A. 3 2 1 Ya está Ya está Ya está Hemos ganado la partida Vamos a decir que bien jugado Porque lo ha hecho bastante bien La verdad Y nada Nos vemos en el próximo video Pero antes de que termine este video Os voy a poner esta belleza de Predic B.E.K.K.A. B.E.K.A. 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 B.E.K.A.